¡Franqueme! 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 ¡Yadira, Yadira! ¡Ándale pues! ¡Reparte por ahí a sus papás! ¡Tino! ¡Y Lourdes! ¡Ándale pues! ¡Franqueme! 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 ¡Vamos a recibirla con un fuerte aplauso! ¡Que se escuche por ahí el aplauso! ¡Franqueme! ¡Que linda esta la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡Franqueme! 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 Saludos a todos los papás, a los parientes, amigos Y hasta la red norteña también Y el guille por ahí también Saludos para todos Bienvenidos y seguimos ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que te encadrilla toda la vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que te encadrilla toda la vida!